Bienvenidos y bienvenida a una nueva edición de Fuera de Carta. Hoy hablamos de formación, gastronomía, turismo y del Benidorm Fest. Hoy viene con nosotros Antonio Crespo a pasar un buen rato y a cocinar un pedazo de arroz, así que no se lo perdáis. Empezamos con Fuera de Carta. Esta semana no podemos pasar por alto las vacaciones y el turismo, y es por ello que nos dedicamos a hablar de la gastronomía como valor turístico y también como reclamo económico. Alicante como punto de referencia para comer y también para formarse. Y de todo ello hablaremos con Antonio Crespo, secretario general del CDT de Alicante, gastronomía y formación en la cocina, a la mesa. Bueno Antonio Crespo, bienvenido a Fuera de Carta. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno Antonio Crespo es el director del Centro de Turismo de Alicante. Y bueno, explícanos un poquito el funcionamiento de los CDTs. Bueno, nosotros desde el Centro de Alicante, luego también gestionamos el de Elche, que ahora explicaré un poco el modelo, es un poquito diferente al funcionamiento del resto, y también el Alcoy, o sea que tenemos ahí un área de influencia bastante importante. ¿Qué es un CDT? Bueno, pues un CDT es un centro de desarrollo turístico, un centro de turismo, donde acoge diferentes tipos de servicios siempre relacionados desde la Generalitat Valenciana de cara al turismo. Es decir, la parte más conocida, evidentemente, es la parte de formación, que es formar tanto a futuros profesionales como a lo que es reciclaje profesional. Es decir, lo que diferenciamos un poco entre lo que sería la formación continua con la formación ocupacional. Ya desde hace bastantes años trabajamos la formación online, que a raíz de la pandemia ha tenido un resurgir, porque la verdad es que es muy cómodo. No te tengas que desplazar físicamente a un centro para poder hacer un manipulador de alimentos, o una formación de idiomas, o este tipo de formación, que luego tú, dentro de los horarios que son tan complicados en la hostelería y el turismo, te puedas organizar. Y luego, además, también tenemos, como por ejemplo en Alicante, somos un poco sede de las diferentes asociaciones empresariales de lo que es la provincia. Entonces, ahí se genera un poco de lo que es la sinergia de promoción, porque si algo tiene claro nuestra consejera Nuria Montes, es que toda la política turística debe ser consensuada con el sector, y todo lo que hacemos a nivel promocional de lo que es el sector turístico va siempre de la mano del sector y del resto de municipios y marcas turísticas que conforman el ámbito de la comunidad valenciana. ¿Y cómo está la formación hoy día en gastronomía en la comunidad? Pues mira, tenemos una oferta muy buena, porque es verdad que tenemos, por ejemplo, en nuestra comarca, donde no estamos aquí, pues tenemos el CDT de Ilche, que es un convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Ilche para explotar lo que era la Escuela Municipal de Hostelería a nivel formativo, es decir, ellos ponen lo que es la instalación y parte de la gestión y nosotros llevamos lo que es la explotación del centro, es un modelo mixto, no es propio, pero luego, por ejemplo, tenéis una escuela como el IES de Cap de la Ayud de Santa Pobla, que es un centro de formación ya, bueno, pues con una súper dilatada experiencia y con todos los niveles de formación. O sea, ha sacado también muchísimos profesionales que están hoy día llevando restaurantes y registrándolos también. Y tenemos aquí el de Alicante, porque aquí estamos hablando de que, bueno, de que estamos en un radio de 20 kilómetros, es decir, que, bueno, pues que cerca a menos, más o menos 15 kilómetros que está Santa Pobla y a menos 20 kilómetros por lo que tenemos en Ilche, bueno, también tenemos otro centro en Torrevieja, que ya está un poquito más alejado, pero vamos, que ahora mismo hay un sistema formativo muy importante. Quizás tenemos un problema y es lo que tanto se habla ahora, la carencia de vocaciones. La hostelería siempre ha sido un momento refugio, lo fue cuando la crisis del ladrillo, lo ha sido cuando alguna crisis del calzado, pero cuando la economía marcha la gente huye un poco de la hostelería y es un tema que tenemos que reflexionar, sobre todo por el tema de horarios, el tema de la conciliación, que tanto se habla, el tema de que la gente joven ahora mismo tiene otra percepción de la vida, ya no es como antes que decía, pues mira, estudio, me meto en una empresa y estoy toda la vida aquí y tal, es decir, yo creo que los hábitos van cambiando y precisamente nos tenemos que ir adecuando, adaptando, porque también es verdad que no es un problema solamente del sector hosteleros, es un problema generalizado, la falta de mano de obra cualificada, pero bueno, ahí estamos formando e intentando cada día luchar precisamente en poder incorporar gente nueva y sobre todo en darle una oportunidad a nuestros alumnos que al final siempre es un orgullo para nosotros, porque es un trabajo que luego ves el resultado. Yo te digo que cuando el día de... Mira, yo hace poco en la asamblea de Eurotoques, pues un premio a una antigua alumna nuestra, que ahora está de jefe de sala en un restaurante Michelin, pues para ti es un orgullo, no solamente porque esté trabajando en un restaurante Michelin, sino porque al final haces un trabajo que ves el resultado. Entonces es un gusto, la verdad, que cuando vas a cualquier restaurante, a cualquier hotel y te ves a algún ex alumno, ex alumna ahí dándolo todo, independientemente del éxito profesional que tenga, es que dices tú, mira, pues oye, por lo menos hacemos un trabajo que ves un resultado y que luego la gente pues agradece muchísimo. Y en una época fue muy importante, porque yo creo que gracias a la labor que se ha llevado a cabo desde los centros de desarrollo turístico, ha sido también parte del boom gastronómico que tenemos actualmente en la Comunidad Valenciana, porque es verdad que ahora mismo tú coges un móvil, coges un ordenador, te conectas a internet, ves un vídeo en YouTube, puedes interactuar por redes sociales con cualquier cocinero que te puede contestar o su manager, pero antes no, antes cuando traías a Ferradria o ibas a ver a Ferradria o ibas a verlo al CDT, no había tantísima promoción ni medios de alcance. Y yo creo que al final ha sido precisamente de aquella semilla lo que luego a lo largo de estos más de 20 años de funcionamiento ha ido creando en este boom gastronómico y en este momento tan de oro y tan dulce que nos encontramos en la Comunidad Valenciana. Sí, porque además la Comunidad Valenciana, ya no solamente hablando de estrellas, porque al final sí que es verdad que... Estrellas y soles. Estrellas y soles, bueno, que han caído cada vez más, pero sí que es verdad que se nota además mucho la importancia que ha cogido la Comunidad Valenciana a nivel nacional, de ser uno de los puntales, a nivel gastronómico, ya no solamente por la calidad del cocinero, sino toda la calidad de producto que tenemos dentro de la comunidad y sobre todo, también hay que decirlo, donde más mujeres cocineras están llegando a la élite también. Pues la verdad es que ahí sí que somos, vamos a ver, punteros. Y sobre todo es el tema de la mujer. Y además estoy muy contento, fíjate que la pasada gala Repsol, que sabes que el año pasado se celebró en Alicante y este año ha sido la ciudad de Cartagena, los tres soles Repsol, es decir, el máximo galardonado ha sido para Begoña Rodrigo de la Salita, mujer, valenciana, ¿qué te puedo decir? Exactamente, sobre todo porque a nosotros este tipo de temas pues también te focaliza, es lo que hablamos siempre, el tema de las guías, de los listados. Yo creo que también el trabajo que se está haciendo desde la administración de precisamente poner el foco en este tipo de guías, la Repsol, Michelin, 50Bs y demás, pues al final no deja de ser un poco de lo que llamamos nosotros gastro-diplomacia, pues para que junto con nuestros representantes pues siempre tengamos esa visibilidad y ese posicionamiento gastronómico que tenemos no solamente a nivel local o nacional, sino incluso a nivel europeo, porque sí que es verdad que en Europa cada vez más nosotros prácticamente, te puedo decir, que no haya acción promocional hoy en día, que no llevemos la gastronomía acompañada de esa acción promocional, porque se está convirtiendo en un factor decisorio, es decir, la calidad, la sostenibilidad, la parte gastronómica. Al final lo que te va a diferenciar en el destino, evidentemente tenemos nuestras playas, tenemos la seguridad, tenemos la conectividad aérea, tenemos muchos factores, pero todo al final hace ese paquete para que cada vez más, a la hora de ir de vacaciones, el poder decisorio sea también la parte gastronómica. Y en ese atractivo de la parte gastronómica. Bueno, yo en eso, sí que es verdad que esto lleva pasando años, porque yo ya recuerdo cuando yo estaba en la escaleta que ya pasaba eso, ya que viajaba salíamos mucho fuera, con el Esquisi también hemos hecho algunas cosas fuera en Berlín, recuerdo también una vez en la Bernilárea que estuvimos presentando el documental, que al final se nota que se lleva trabajando durante muchos años. Evidentemente, nosotros ya sabes que tenemos una marca gastroturística, que es el Esquisi Mediterráneo, que no deja de ser un poco llevar lo que sería nuestra actitud mediterránea, cuando salimos fuera, porque nos tenemos que diferenciar y al final creo que tenemos un producto que es una maravilla de vino, de aceite, la granada de mollar, el dátil. Mira, además es una cosa que siempre en nuestros centros de formación y en el de Elche hacemos mucho pico para hablar, porque entendemos que el producto de cercanía es realmente el producto que tenemos que trabajar a nivel local. A mí me gustaría que la gente cuando vaya a un supermercado o vaya a un sitio, que realmente ponga en valor el origen del producto, es decir, que le demos la vuelta a la cajita y que veamos a ver eso donde se fabrica o la etiqueta de la fruta, de donde viene, un poco por toda la temática esta de quejas de los agricultores, porque muchas veces miramos el precio, pero no miramos el origen del producto y al final todo lo que es el tema de la huella de carbono, el desplazamiento y sobre todo crear el territorio, porque la agricultura va muy ligada a la gastronomía y al paisaje, porque sin agricultura ¿dónde estaría el paisaje típico? También el factor económico, que al final es que se quede en casa, que esto al final es una cosa que también es súper importante, que podamos seguir manteniendo todos estos campos, que podamos seguir disfrutando de los productos que disfrutamos a día de los cocineros, o si no se va, eso desaparecería. De hecho, que manda narices, que la gente coja una uva el día del fin de año y que no miren si el Vinalopo estando aquí. Que se la comen del Perú. Que se la comen del Perú, es que manda narices. Por eso al final hace falta un poco de concienciación y precisamente de implicación. Bueno, yo creo que no solamente este trabajo sobre vosotros, yo creo que también, y eso es una responsabilidad que también creo que deberíamos de asumir también los cocineros de un poco también ponerse en valor esos productos, sobre todo si estamos aquí. Pero que cada vez nos ayudáis mucho a la hora de la presentación, porque mira, en todas las ferias que la Consellería de Agricultura, es decir, que la Hidratia Valenciana organiza en el extranjero, ya va acompañado de un stand precisamente con cocineros y cocineras que ponen en valor el producto. Es decir, este es mi producto, pero además ahora lo puedes probar. Y porque al final tenemos un producto tan importante, tan variado, que al final es un poco lo que también te hace un poquito diferente de los demás. Es decir, que tú al final aquí puedes consumir una cosa muy local y muy nuestra. Hemos hablado antes del tema de promocionar y sí que es verdad que cuéntanos un poco a nivel turístico, o sea, promocionar el turismo a través de la gastronomía se está notando cada vez más en la comunidad valenciana. Como te comentaba, mira, yo llevo trabajando en turismo pues así como para 35 años, o sea que casi nada. Entonces sí que es verdad que ahora el tema gastro ha cogido muchísimo peso, sobre todo también con el público extranjero, cada vez la gente es más foodie, la gente valora más el tema de lo que vas a comer y lo que vas a disfrutar y sobre todo mucha gente nos elige porque al final buen tiempo hace muchos sitios, pero nosotros tenemos una gastronomía tan rica y tan variada que al final también te diferencia. Yo creo que todo cuando vamos de vacaciones decimos ¿qué tal el sitio? ¿te ha gustado? ¿qué tal has comido? Yo creo que esa pregunta siempre es si te ha gustado pero sobre todo ¿qué tal has comido? Y he comido fatal porque tienen todo entonces claro ese tipo de cosas y sobre todo pues al final es trabajar sobre esa diferenciación porque al final un vino de Rioja te lo pueden dar en muchos sitios pero yo creo que si incorporamos nuestros vinos y nuestros productos a nuestras cartas y sobre todo se pone un poco en valor eso hace que tú puedas consumir aquí sobre el terreno algo que fuera no te lo puedan hacer es decir no te puede saber un arroz en costra estamos en Elche lo mismo que en otro punto entonces al final pues es poner en valor un poco lo tuyo tu producto la gastronomía local que luego también lo podemos fusionar evidentemente todo no va a ser así para estar tan de moda todo el tema asiático y tal cocina fusión bueno pues también es una opción también se podría hacer cocina asiática pero con productos de aquí o sea que al final al final es una adaptación un poco una interpretación bueno me has hablado de la marca Esquisi Mediterráneo evidentemente me has hablado un poco la importancia que tiene a través del producto y tal pero que de importante para un restaurante puede tener una distinción del Esquisi Mediterráneo lo digo más que nada por los establecimientos que no han pensado en formar parte bueno nosotros según normativa de la comunidad autónoma sabes que los restaurantes que voluntariamente quieran darse de alta como restaurantes es decir que quieran ser un servicio turístico lo pueden tener de uno dos y tres tenedores pero luego además pues optar a la categoría Esquisi Mediterráneo Esquisi Mediterráneo lo que te va a dar es precisamente que el restaurante que la vaya a solicitar tenga implantado un sistema de calidad eso es básico si no no puedes ser parte de la familia del Esquisi tienes que tener un mínimo de producto que tú uses en tu restaurante que sea de origen local y luego dentro del Esquisi tenemos tres tipos tenemos un Esquisi sin categoría es decir yo quiero ser Esquisi quiero tener este servicio diferenciado pero quiero trabajar con multiproducto tenemos un Esquisi que es dedicado a arrocería es decir ¿por qué? porque nuestro plato fundamental el arroz al final es lo que nos diferencia y todo el mundo cuando piensa en el arroz piensa en la comida valenciana ya no te digo en paella sino simplemente en la cantidad de arroces que tenemos y luego también tenemos un Esquisi para sobre todo para aquellos restaurantes que es de cocina autóctona que la mayoría de su carta puede ser autóctona con esto nos permite que podamos tener un abanico que cubra toda la gastronomía valenciana es decir pues que podamos tener un restaurante que sea de cocina más fusión y demás que pueda adaptar el Esquisi un restaurante que quiera dedicarse más al tema de arroces o mayoritariamente tenga una carta con arroces y luego pues lo que sería la cocina más autóctona la cocina más tradicional que también la gente pues busca de cara un poco a la hora de elegir el restaurante pero siempre siempre con un sistema de calidad integrado porque al final es un poco lo que te va a servir como diferenciador que es como que lo implantan un poco tienes que ir con una línea nosotros lo estamos haciendo gracias a Dios luego además hay otras posibilidades como pues si utilizas un producto autóctono con la marca Moldegus que son los productos de origen protegidos pues el vino la granada mollar es decir la uva de Vinalopó todo esto pues también te va a permitir luego pues optar también a bueno pues a mejoras y a la hora de publicitar y un poco pues darle valor al restaurante bueno hemos estado hablando un poco de la guía Repsol que ya ha sido la gala en Cartagena la gala ya hemos tenido nos ha tocado el gordo nos ha tocado el gordo así que enhorabuena a Begoña por esos tres soles además se los merece porque a mí yo a Begoña le tengo un aprecio bastante bien me parece una tía una guerrera y una luchadora brutal además de como una pedazo de cocinera así que es muy merecido esos tres soles y además es un para encontrar o sea es de venta de la sostenibilidad ella siempre está trabajando mucho también con este tema hace poco también estuvo con nosotros en Dubái porque hacemos muchísima promoción tanto a nivel europeo como a nivel internacional ahora también pues tenemos a Vicky Sevilla y a Diego Rioja que están haciendo también una promoción por Tokio y es decir utilizamos precisamente muchísimas promociones en el extranjero y en España también por supuesto a través de lo que llamamos un poco la gastro diplomacia es decir hacemos desde la gastronomía hacemos promoción turística de nuestro territorio además es una cosa que muchas veces lo obviamos que no solamente la sostenibilidad tiene que ver con el producto sino que también a la hora del restaurante ella también es sostenible con lo que estábamos hablando antes sobre todo en el restaurante ser sostenible a que la gente esté mejor que tenga una conciliación familiar ella abogaba mucho por eso por ejemplo hace poco has estado tú en el CT de Ilche precisamente dando una formación al respecto porque también es sostenible y también tienes platos como los que estuviste enseñando exacto abogamos mucho por la sostenibilidad también y de hecho estamos también formando ahí en el TDT que os agradecemos mucho que contéis con nosotros para eso que además también nos enriquece a nosotros mucho porque también aprendemos un montón de lo que es tener en el circuito y ver un poco cómo se hacen las formaciones que para nosotros es súper importante porque también nos interesa tener gente muy bien formada claro y además es que la transferencia del conocimiento es una cosa que por ejemplo utilizamos a través de los certámenes que económicamente desde la Generalitat Valenciana se apoyan como es Alicante Gastronómica como es Gastronoma en Valencia o como infinidad de jornadas eventos y demás que vamos organizando durante todo el año para precisamente crear foros de intercambio de conocimiento entre cocineros a la población a compra es decir yo creo que desde ahí también esta parte de promoción un poco global o provincial yo creo que ahora mismo Alicante Gastronómica por ejemplo es la feria más importante a nivel popular casi que tenemos en el territorio nacional el año pasado creo que fueron más de 40.000 visitas la verdad es que lo lleva muy bien Gemma Amor que es la directora de la feria con la ayuda de tanto de la Diputación de Alicante como de nosotros mismos de la Generalitat Valenciana y bueno pues Valencia con Gastronoma lo mismo es decir es otro perfil de feria pero también es una feria que precisamente pues no deja de ser un foro de encuentro de unión y luego pues evidentemente con eventos singulares como el DNA de Edenia que también lo hacemos con Quique de Acosta como comisario y con todo lo que es este patrimonio inmaterial gastronómico que es la ciudad de Edenia y la Marina Alta es decir que tenemos un festival muy bonito y además que tenemos una zona llena de parajes naturales de patrimonio de tal es decir es que tenemos que aprovechar precisamente todo lo nuestro todo lo que nos diferencia Bueno hablando un poquito de la feria y ya nos vamos a cocinar ahora que lo has comentado hemos dicho ya que en Alicante Gastronómica bueno que en Alicante Gastronómica ya se ha consolidado como una de las mejores ferias gastronómicas a nivel nacional que eso también es súper importante que la tengamos aquí Gastronoma también Mismamente en Elche Exactamente yo tuve la gran suerte de disfrutar este año en el DNA que estuvimos allí y la verdad que fue una experiencia preciosa me encantó además el mar detrás me pareció una pasada pero tenemos más ferias donde la gente se puede informar sobre dónde está la feria todos los eventos que se hacen ¿hay algún sitio donde se pueden informar la gente? Nosotros tenemos la página web de www.comunidadvalenciana.com más luego todo lo que son redes sociales las páginas de ayuntamientos y demás donde se van publicitando todas las jornadas que se hacen no solamente de este tipo sino por ejemplo ahora mismo me acaban de terminar las jornadas de cuchara que es una jornada que se hace esta temporada de invierno bueno invierno pues llamar algo la verdad es que el invierno ya últimamente no tenemos mucho invierno pero bueno es cuando más apetece pues precisamente este tipo de de pues de ir a comer al interior o a la costa un platito de cuchara que siempre apetece más que en verano luego también pues tenemos por ejemplo estamos trabajando mucho con el tema también ahora de los gastroalmuerzos pues por esta cosa que nos diferencia que es el almuerzo típico alicantino o valenciano ¿sabes? de tal y nosotros siempre vamos un poco por las tres provincias que también hay que nombrar Castellón vamos un poco haciendo diferentes rutas más de carácter provincial más de nivel local es decir poniendo un poco en valor el producto y a veces pues en esas épocas del año donde la gente pues a lo mejor cuesta más que salga de casa y tal pues animarle un poco a incentivar el consumo y a que esté un poco pues bueno y luego también pues de cara al extranjero pues también es muy interesante porque nosotros al final mira hasta con el Benidorm Fest sabes que el año pasado dijimos vamos a meterle un componente gastronómico y metemos el Tapa Fest es decir siempre intentamos que en cualquier evento que vaya unida a la gastronomía porque al final la gente tiene que venir disfrutar y tomarse algo y eso es importante eso lo pondremos ahora pondremos aquí abajo para que la gente se informe porque no estás solamente basado para profesionales sí pero bueno como todo el mundo ya casi que tiene Instagram, Facebook o lo que sea pues simplemente se mete y luego pues simplemente le van llegando porque la verdad es que tenemos infinidad ahora mismo de eventos gastronómicos para disfrutar no solamente la provincia de Alicante la provincia de Alicante en Valencia en Castellón es verdad que tenemos ahora mismo pues eso y sobre todo en estas épocas que hay más movimientos fuera de la temporada alta porque luego la temporada alta pues todo se complica pues nada eso ya sabéis así que a meterse ahí seguid en Instagram ahora los pondremos para que sigáis y podáis estar informados de todos los eventos que se hacen aquí porque yo os doy fe que son muchos muchas veces no tenemos ni fecha para poder ir exactamente bueno pues nosotros vamos ya a cocinar te vamos a hacer un arrocito de atún vamos a meternos en en Berea Yard de atún hombre también es un producto muy de aquí vamos a además este nos lo han traído precisamente de la lonja de Santa Pola así que vamos a prepararnos vamos a prepararnos un pedazo de arroz le vamos a dar un rollito con sésamo y tal vamos a hacer algo diferente como hemos dicho antes fusionar cosas y así que nada que está aquí Antonio Crespo con nosotros fuera de cartas así que ya sabéis lo que digo siempre con el móvil el grupo del WhatsApp que viene Antonio Crespo a cocinar con nosotros y a basárselo de categoría FUNCIONALIDAD 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 Estos conceptos son la base de mármoles formas y diseño somos una compañía especialista en la venta e instalación de mármoles y piedras para todo tipo de espacios nuestra gran experiencia y la minuciosidad en el trabajo han hecho que nos posicionemos como referentes en el sector como expertos marmolistas llevamos a cabo todo tipo de proyectos de construcción donde el mármol y la piedra juegan un papel fundamental cuidamos cada detalle y convertimos los diseños en espacios únicos gracias al equipo humano más cualificado y al uso de la tecnología más avanzada podemos dar al mercado una asistencia rápida y eficaz nuestra personalidad y franqueza nos permiten crear obras únicas de diferente envergadura como encimeras cocinas bancadas para cuartos de baño rehabilitación escaleras fachadas exteriores de edificios y arte fúnebre el valor del mármol y la piedra reside en su durabilidad y resistencia si bien estos materiales también destacan por su gran atractivo estético y variedad de tonos como expertos marmolistas te ayudamos en la elección del material adecuado y preparamos tu pedido directamente desde nuestras instalaciones para que puedas llevar a cabo tu proyecto de la forma más rápida y segura nuestra compañía se centra principalmente en satisfacer la demanda de soluciones decorativas singulares para viviendas negocios o entidades diversas ofrecemos servicios desde hace más de 10 años a particulares estudios de cocina y profesionales de la construcción como decoradores arquitectos carpinteros o reformadores además muchos administradores de fincas y comunidades de propietarios cuentan con nuestro asesoramiento en mármoles formas y diseño dotamos a nuestros proyectos de un estilo propio y elegante ofreciendo a nuestros clientes una amplia oferta de las mejores marcas mármoles formas y diseño funcionalidad estilo calidad y servicio fincaso 15 16 15 15 15 15 15 15 16 15 Amén. 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 Noara Company. Amén. Licores con espíritu único y con carácter mediterráneo. Pues muy bien, ya vamos aquí al lío. Venga, pues... Vamos a prepararnos. Vamos a preparar un arroz con atún. Fijaos el lómago de atún que tenemos aquí. Madre mía. de Santa Pola, lo que sí que es verdad, la hoja de Santa Pola es maravilla, bueno, la quisquilla de Marufina, no puede faltar, Marufina es tremendo, además tiene varios calibres, esta es la verdad que a mí me está funcionando muy bien, además está con las huevas y tal, una cinta excepcional, mira, esto es maravilla, vamos a coger, para el caldo, vamos a hacer, aquí tengo dos aguas, vamos a poner una alcachofa, la alcachofa esta la tené tocando la guitarra, y digo, bueno, desperdicio cero, hay que aprovecharlo, para no tirar, lo que hemos hecho es quitarle las partes, en la temporada de caldo, la parte más fea, acabo de tener el congreso, el almoradillo, pues las partes más feas se las quitamos y ahora vamos a hacer la cocción, vamos a explicar cómo lo hacemos, cebolla a morar, que esta te la voy a pasar yo por aquí, pimienta verde de calmecita, pimentón, sal ahumada, lo que vamos a hacer con las quisquillas es meterlas en sal, perfecto, y la vamos a dejar en sal, en torno, este tamañito, en dos horas aproximadamente las tendremos ya en salazón, y tomate triturado, sésamo para el atún, soja también para macerar el atún, y aquí tenemos una pasta, esto evidentemente va a ser más difícil, pero bueno, ya en cualquier gran superficie asiática la puedes encontrar, y cada vez hay más, esto es miso coreano, esto es miso coreano, que no encuentre miso coreano y tiene miso, y esto vamos a hacer con esto, aceite, huevo y ajo, vamos a hacer una lioli de miso, o sea que vamos a fusionar el producto de la tierra con el arroz y le vamos a dar un rollo asiático, así que lo primero que vamos a hacer es, fijaos, esto es muy fácil, las quisquillas, va adentro, sin miedo, sal, esta por ejemplo, sal ahumada, que es la que utilizan en Carmencita para el salmón, si, 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 la conozco, la verdad es que tienes ahora una cantidad de sal, es increíble, el que no lo tenga en casa, sal gorda, ya está, no pasa nada, y ahí, que cubra bien la quisquilla, vale, y ahora, esto lo vamos a dejar en el frigorífico dos horitas, me he visto como huele ya la sal esta, huele tela, bueno pues esto, al frigo, tú no te puedes ir poniendo ya con la cebolla Antonio, venga, vamos al lío, a ver la destreza que tienes con el cuchillo, porque le pones la morada, porque utilizas la morada, a mí me gusta, por ejemplo, para usar el atún, me gusta más la morada que la blanca, si, pero bueno, porque vamos a hacer, si, con esto te tendré un poquito más complicado, con esto tan grande acabamos aquí, como le meto esto aquí, me llevo todos los dedos detrás, por aquí, fijaos las alcachofas, yo les hemos explicado en algún programa, aquí lo que tengo son dos ollas con agua, vale, lo que vamos a hacer, cuando rompa a hervir, metemos las alcachofas dentro, sin miedo, con el agua hirviendo, con el agua hirviendo, te pones sal o algo, nada, nada, y ahora, con una tapa, lo que hago es presionar para que la alcachofa no flote y la dejamos ahí, 11 minutos, una vez que la tengamos hervida, lo que vamos a hacer es, sacarla de la primera, esa agua, la vamos a desechar, y la metemos en la otra olla, 7 minutos, que es lo que vamos a conseguir con eso, pues que se quede, que se quede la, te voy a poner esto por aquí para que te eches la despedida, lo que vamos a hacer es que se nos va a quedar la alcachofa más enterita, vale, se va a quedar cocinada, ya no se nos va a oxidar, y nos ahorramos de ponerle limón, que es el perejil, que al final eso le da sabor, y cuando la alcachofa es buena… Sí, y al final le quitas un poquito de… Le quitas la gracia al sabor de la alcachofa. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Lo siguiente, podemos hacer cualquier elaboración, nosotros se la vamos a meter también al arroz, como nos vamos a currar una paella seca, también se la vamos a meter al arroz, ahora al fondo. O sea, que la paella la haces seca. Vamos a hacerla seca, sí. Bueno, paella, arroz, porque esto es un debate, esto es un jardín… Me vas a matar, me vas a matar, cualquiera que lo vea, eso no es paella, eso es arroz con cosas. La paella es el recipiente. Bueno, pero eso es lo que se ha generado ahí siempre, con el tema de la paella y el arroz. Al final esto es un poco así, nosotros me acuerdo que estábamos haciendo una promoción en Miami, y entonces ellos decían que eso no era paella, porque no llevaba chorizo, porque cada uno es lo que les costó. Te vas a poner el extranjero ya, para que no te hacen por ahí. Pues imagínate. Bueno, aquí fijaos, el atún está en la parte del sangacho, nosotros la parte del sangacho, yo esto me lo voy a guardar porque normalmente nosotros esto no lo tiramos, normalmente la gente esto lo desecha porque amarga más. A mí me gusta, porque nosotros con esto lo que hacemos es un paté. ¿Ah, sí? Sí. Entonces después, para la hora de trabajar, ¿veis? Esta parte es un poco más amarga a la hora de comer, nosotros la hacemos como una especie de atún encebollado, y después con Nanim, por ejemplo, hicimos un plato que moló mucho, que era un paté. Nanim que también fue alumno nuestro. Nanim, sí. Sí, fue cocinero. Pedazo de crack. Pedazo de crack. Sí. Pues lo tuvimos aquí, él hizo unos hígados, si recordáis, hizo un hígado encebollado, para hacer después un paté, pero muy alto de pimienta y con un toque de vinagre. Nosotros hacemos algo parecido, pero con el sangacho de ratón. Así también, como decimos, del precio cero. Y ahora que estoy dando información en el CDT del precio cero, pues bueno, hay un poco, veáis que hay muchas posibilidades para hacer las cosas y no es necesario tirarlo tanto. Así que yo esto me lo voy a guardar, que después le meteremos caña para otra elaboración. Bueno, Antonio, cuéntame un poquito, pues hemos tenido la primera vez la posibilidad de tener a alguien. Quieren hablar sobre todo el turismo y el potencial que tiene, sobre todo también Elche, ¿no? El potencial que puede llegar a tener Elche a nivel gastronómico y a nivel turístico, ¿no? Hombre, es que Elche, primero, es una ciudad que tiene una cultura impresionante. Es decir, la cultura ibera y todo lo que lleva aparejado, pues la verdad es que no deja de ser una ciudad bimilenaria y eso te da muchísima riqueza. Luego tiene unos paisajes que la verdad es que son increíbles, porque yo creo que todo el mundo cuando llega Elche no está nunca y aparece en este palmeral se queda maravillado, ¿no? Porque aparte de que también tenemos el tema de los dos patrimonios culturales, ¿no? Lo que es el palmeral y lo que es el misteri, que también recomiendo que la gente lo vea, porque me llama la atención que luego hay mucha gente de la zona que nunca ha ido al misteri y a mí es una cosa que me gusta repetir. A mí me pareció curioso. Sí. Fue algo que no lo había escuchado mucho, nunca lo había visto, pero cuando lo vi, me pareció súper curioso. Yo estuve el año pasado, en noviembre, aprovechando, porque sabes que luego en verano ahí hace un poquito más de... ya pega más el calor y siempre viendo la parte que hacen cuando... cada dos años cuando lo que es el festival este de música medieval. Y la verdad es que... y bueno, por supuesto la gastronomía, ¿no? A mí una de las cosas que me encanta es el arroz con costra, no sé, es una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta mucho. Y luego es verdad que tenemos, pues mira, hablando de arroces, tenemos al restaurante de Cachito y a las hermanas, que sabes que ganaron el World by a Day. Y bueno, pues al final también es verdad que ambas dos son unas cracks de la cocina y precisamente pues hay que potenciar a toda la gente, sobre todo la gente joven que va empezando, que va iniciándose, porque al final sí que es verdad que tenemos gente súper consolidada, como Susi, que es nuestra referencia a nivel local, como persona también, ¿no? Porque es verdad que es una... yo creo que es más grande como persona que como cocinera y es verdad que bueno, que al final pues tenemos que ir buscando refuerzos y tenemos que ir buscando... Pues es que es verdad que su hijo Xemar lo hace muy, muy, muy bien. Sí. Xemar es una persona que se ha posicionado ahí... Yo... tenemos mucha amistad también, entonces no te puedo decir nada... Amiga, yo no tengo mucha relación con él, la verdad, habéis coincidido alguna vez con él, pero me parece que hace un curro... Yo de hecho hace poquito estuvieron con lo que es el tema de la asamblea de Eurotoques y la verdad es que es un gustazo trabajar con ellos. El año pasado también con el tema de Repsol, que sabes que tú ven lo del tema del Repsol sostenible. Ah, sí que es verdad. Y entonces también lo hicimos ahí con el tema que también fue un evento muy chulo y luego la verdad es que a mí particularmente pues es una cocina que me gusta, pero bueno, también todo lo que son los arroces de leña, los sarmientos, que también son de la zona también nuestra, también es una cosa. Yo también, como sabes que soy del Vinaropo, soy de Novelda, pues al final el tema del sarmiento, el arroz con conejo y caracoles... No hay ni una casa un domingo en Novelda que no huela a eso. Exactamente, o la pelota, ¿no? O la pelota, o la pelota. Este tipo de cosas. Aunque también es verdad que como sabes que mi madre es sevillana como tú, y como yo, porque yo realmente la gente no lo sabe, pero todos mis hermanos, como mi madre andaluza ya tenía el capricho de que fuéramos a nacer en Sevilla y yo nací en Sevilla en la calle Trajano y estoy bautizado en la Macarena. Toma ya, toma ya. Y hice la comunión en San Julián. Toma ya. Entonces, pues nada, la verdad es que no me puedo ganar la vida cortando cebolla para decir este del CBT. Cuidado con la Macarena. Esto es como la Macarena con la rivalidad con la trianera, esto al final te pone ahí... Yo estoy del otro lado del río, del otro lado del río. Madre mía. La que se monta ahí en la tierra, tela, tela. Vamos a recortar lo de la alcachofa porque esto va a ser un poco tremendo. Entonces, también es verdad que tengo mucha influencia de la parte gastronómica nuestra, del sur, de la cocina y esa mezcla, porque claro, mi madre al final, pues ella sí que ha aprendido aquí a hacer lo que es la cocina tradicional alicantina, porque sobre todo mi abuela le enseñaba, porque a mi padre también al ser de aquí le gustaba mucho todo esto, pero también se ha incorporado lo que es la cocina de allí y luego, pues como además ella era mitad andaluza, mitad de la provincia de Badajoz, pues claro, también era como todo más fusión. Entonces al final ya teníamos un magma y siete gastronómico. Badajoz, los que no lo conozcaban, Badajoz, Mérida, Extremadura, Cáceres también. Las balanzas, yo me acuerdo, eso ya que se ha perdido, ¿no? Porque ahora pues con sanidad se pierden tantas cosas, pero vamos, yo me acuerdo, incluso con lo que todos comentábamos de conejos y caracoles, mi abuela tenía los conejos en el patio y iba a hacer la comida y le daba con la masa, que todavía aquello se movía y hacía así, raca, raca, los destellujaba y dije, venga, para hacerla para ella, claro. Mi abuela también, claro. Todo eso de los pollos, los pavos y tal, la verdad es que por edad lo he vivido. Entonces, claro, esto ahora mismo pues cambia mucho de ida. Sí, cambia mucho. Nosotros, por ejemplo, en el CDT muchas veces contraemos animales enteros para hacer el despiece, porque claro, hay mucha gente que no sabe, cuando se enfrenta a la cocina, no sabe realmente cómo es un pollo, cómo es un conejo, cómo es un cordero, cómo es… Y sobre todo en el pescado, yo noto muchas veces cuando llegan chavales que les dan una pieza de pescado y se ponen a darle vuelta para todos lados, no sé, por dónde meterle mano, ¿no? Le pasa lo que a mí, que ha visto que así mata la cebola. Bueno, bueno, pasa nada, hombre, aquí la cosa es pringarse. Bueno, tenemos, ya he cortado la parte, al final, como después lo vamos a filetear y vamos a ponerlo encima del arroz, que es como se ha puesto muy de moda ahora, ¿no?, hacer los arroces secos, poniéndole cosas encima. Bueno, pues nosotros vamos a un poco a jugar con el caldo de la alcachofa, vamos a poner el atún y primero lo vamos a macerar un poco en soja, después lo vamos a pasar por sésamo, lo sellaremos, bueno, lo sellaremos bien, lo pasaremos por sésamo y ya lo cortaremos y lo pondremos nuestro arroz. Así que bueno, vamos a esperar, le quedan unos minutitos, ahora veréis cómo vamos a hacer el segundo paso de la alcachofa para que todo el mundo le quede claro, además hay una cosa que pasa, cuando la alcachofa se pone negra y la metes a cocer o la metes a freírla, no sale negra, el color cambia otra vez, como que se quite esa oxidación, la quitamos. Y eso lo vamos a hacer un poco aquí. Mira, fíjate, ven, el agua como veis aquí, chufa, chufa, me, Alex. Aquí se ha puesto ya, ha cogido la tonalidad más verdosa de la alcachofa, esa agua la vamos a desechar, porque esa agua no nos interesa porque es donde está el amargor de la alcachofa. El truco de la tapa es para que no te salte. Sí, el truco es para que no salga la alcachofa, o si no se quedan flotando. Entonces ahí se cocinan enteras. Una vez que la tengamos y la pasemos aquí, este agua, ya le hemos quitado el amargor, este agua es el que se nos va a quedar para el caldo. Para el caldo. Así que nada, así que en un momentito volvemos, enchufamos, os enseñamos el segundo paso. Y aquí nos vamos para atrás con el crack, con Antonio Crespo, que nos va a seguir contando cosas de turismo, cosas de la provincia, y del producto, del exquisito mediterráneo y de la Repsol también, que tenemos que hablar un poquito también de la Repsol. No sé si todo el mundo conoce un poco el tema de la guía Repsol, pero está cogiendo cada vez más empaque y eso yo creo que... Hombre, al final es la guía nuestra, es la guía nacional. Para todos los que somos de aquí, yo creo que una guía como la Repsol merece que se vaya cada vez más para arriba. Así que seguimos fuera de cárteros. Que el mandito para el lado, ¿eh? No me quite el canal. Seguimos. ¡Vamos! 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 Vamos a ponerle con el arrosito, ¿vale? Paella no, arroz. Vamos a tener aceite en pan. Arroz, arroz, arroz. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el atún. Le vamos a poner pimienta verde. Mira, pimienta verde me gusta mucho, además la de carnecita está súper currada para los pescados de puta madre. Ponemos por todos lados. Ahí. Y ahora, chorreta de aceite y vamos a marcarlo primero los sellamos, ¿vale? A mí me gusta ponerle siempre las cosas en una bandejita o algo para que así aprovecho y lo cojo todo. Vamos a subir el fuego un poco. A ver, la idea es que se marque solamente. Lo que vamos a hacer es marcarlos por todos lados. Claro, para que no se quede, porque si no, luego por dentro se queda... Ahora, como también después la vamos a meter un poco en soja, también eso va a curar un poco también, va a curar un poco más, ¿vale? Bueno, ¿qué cosita, qué días que tenemos por ahí o qué jornadas, ferias tenemos? Pues la verdad es que de aquí al verano, como te comentaba antes, estamos con muchísima promoción exterior. Y sobre todo porque ahora está tomando nosotros de cara al extranjero la tapa. Es una cosa que ellos identifican mucho con España y identifican mucho con la gastronomía. Entonces, aprovechamos siempre con las oficinas españolas en el extranjero para organizar jornadas de la tapa. Sabes que tenemos un concurso que hacemos con la Confederación de Hostelería que se llama Tapas de Así, Tapas de Aquí. Y siempre pues hacemos una presentación un poquito más a lo grande que este año va a ser en Viena, porque siempre buscamos la conectividad aérea. Luego también estamos trabajando un tema con Portugal, Lisboa, porque tenemos cada vez más portugueses, que fíjate que vienen a pasar las vacaciones con nosotros, Helsinki. Este año también vamos a tener dos eventos en Francia, uno en París, otro en Marsella, el año pasado estuvimos en Lyon. También Polonia, porque el aeropuerto de Alicante, tú sabes, es el que tiene más vuelos directos con Polonia. Es decir, no hay mejor conexión aérea con Alicante y a los polacos les encanta venir a Alicante. Entonces este año también llevamos ahí parte de promoción y parte gastronómica, que tuvimos el año pasado. Y la verdad es que era muy curioso, porque de todas las diferentes regiones, comunidades autónomas que estábamos en Polonia, los polacos enseguida vían Alicante, Costa Blanca, tal, y enseguida acudíamos, Comunidad Valenciana. Sí, porque nosotros al final a veces queremos llevar algo diferente, que no sea el arroz, pero es que el arroz es nuestro plato. Es que es inevitable. Entonces, incluso en promociones nacionales, cuando hacemos estas acciones de paella gigante, con música, con demás, claro, es una cosa que a la gente le llama mucho la atención y que es como nuestro plato top ten. Pero bueno, también intentamos a veces hacer alguna cosita más especializada. También, por ejemplo, hacemos unas acciones de promoción turística que son muy interesantes, que son con agentes de viaje. Los hacemos como chefs durante un día y hacemos como una especie, como más o menos lo que haces aquí en tu restaurante. Es decir, están con los cocineros, cocinan, le damos la receta, enseñan la tapa. Entonces, como muchas veces es complicado encontrar el producto y ahora pues tenemos estos productos que están preelaborados y que fácilmente los puedes comprar por internet, como pueda ser, pues fíjate, nosotros usamos mucho, por ejemplo, el caldo del pez de Georgia de Santa Pola, que está muy bien y la verdad es que, claro, si tú estás en mitad de Europa, comprar morralla es imposible, ignora y todo ese tipo de productos. Y cuidado que es lo que te puedes encontrar por aquí. Entonces, claro, te metes en internet y hacemos un poco de colaboración de, pues mira, aquí tienes el caldo, aquí tienes la alcachofa. Entonces, utilizamos estos productos para que luego ellos puedan replicar la receta fácilmente. Evidentemente, yo siempre les digo que esto, donde sabe bien, es aquí. Es decir, uno si quiere un arrocito, pues en Santa Pola, en Elche, en Crevillén, en toda nuestra zona de aquí, pues es evidentemente. Pero bueno, así también un poco pues le vas jugando y también muchas veces jugamos con el tema dulce, mucho con el turrón de Gijona, porque también es un producto entre ellas, hacemos algún tipo de postre, que siempre hacemos ese momento dulce, pues con turrón, con granada a mollar, con la almendra de aquí, es decir, pues un poco le explicamos un poco pues los ingredientes, lo que es el territorio y la verdad es que le gusta mucho, porque por ejemplo, hay países que el turrón es popular. Sí, nosotros hablamos con Pablo Garrigos Ibáñez, perdona que te interrumpa, con Pablo Garrigos Ibáñez, tuvimos un amigo de la casa, le tengo muchísimo cariño, me acuerdo que me decía, estamos vendiendo turrón por cualquier parte del mundo que tú te puedas imaginar y turrón de Pablo Garrigos Ibáñez. Le decía, en serio tío, Rusia, no sé qué. Volviendo a cuando montamos aquello que te he comentado antes de la anécdota del chorizo y la paella de Miami, me llamó muchísimo la atención que fuera de aquí, donde más turrón se consume allí, y no por Navidad, sino por el Día de Acción de Gracias. Ah, o sea, para ir al Día de Acción de Gracias, fíjate tú. Y luego también tenemos el helado, ¿no? ¿Dónde va uno a un sitio de España que no pueda encontrar a alguien de Gijona que tenga una heladería ahí? Entonces, pues claro, siempre estamos intentando, pues lo que te digo, a través de la gastro diplomacia y sobre todo, pues apoyando mucho con los chefs y con los cocineros, porque al final la gente, no es lo mismo que tú llegues, que le pongas un vídeo del destino, que le des un folleto. Hacemos una cosa, fíjate, muy chula, que son presentaciones gastronómicas. Hace poco en Navidad hicimos una en Frankfurt, del estilo... Entonces, lo que hacemos con la gente es que hacen, con un sommelier o con cocineros, hacemos un paseo por nuestra gastronomía y por nuestro territorio, probando diferentes productos. Productos de Castellón, de Alicante, de Valencia. Entonces van haciendo una cata, mientras les vamos contando el relato de nuestro destino turístico. Y luego es una cosa que les queda muy interiorizado, porque van a probar el vino, van a probar el producto y luego pues al final siempre hacemos una representación un poco de lo mejor de nuestra cocina. Siempre pues apoyándonos, sobre todo pues en este Michelin, que te da mucho prestigio en el exterior y demás. Y la verdad es que es un tema muy chulo. Sí, la verdad es que yo, en ese sentido, a mí cuando muchas veces me dicen, oye, tú que eres sevillano, tío. Y Sevilla, oye, que es una plaza a nivel gastronómica bestial también, ¿no? Además han invertido mucho dinero allí, van a hacer las cosas turísticas y tal. Pero a mí me gusta mucho, yo me siento muchas veces muy, no sé, como muy en mi casa, ¿no? Como que veo que la evolución que hay, cómo se trata el producto, lo enriquecedor que es tener todas las cosas que se tienen a mano. Bueno, pues al final, las que hablamos de productos, yo me acuerdo un plato que hacía aquí con las caletas, que hacía un mole mediterráneo. Claro. Y era como, hostia tío, claro, es que la naranja, la almendra, no sé. Te ponías a mirar todos los productos que había y tenías una lista de productos y decías, hostia, teníamos aquí un montón y sacábamos un mole que los encimíamos con un tomate. Sí. De la tierra, o sea. Que además aquí tenemos muy buenos tomates, no solamente en la provincia de Alicante, también lo que es el tomate de la provincia de Valencia, que llaman ellos del terreno, que también es un tomate muy gustoso. Entonces yo digo, al final, al final me sorprendía decir, la cantidad de productos que hay, cuanto más tiempo estás aquí, más tiempo ves, la cantidad de productos, lo diversificado que está y lo fácil que es un coce. Ya hablando del aceite de oliva, ¿no? Que esto habla tanto de moda y demás, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, es verdad que en cuanto a cantidad, no, no es como Andalucía, pero en cuanto a variedades, sí. Nosotros, hay un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia que tiene registrado más de 45 variedades de aceituna, aunque normalmente las que suele utilizarse suelen ser unas 26, aparte de que tenemos 9 variedades que son autóctonas de nuestro territorio. Por lo cual, tenemos un ADN de aceite de oliva mucho más rico que el aceite de oliva andaluz, porque es como mucho más libertado y mucho más monovarietal, y también es un tema que el aceite es importante, ¿no? Pero claro, al final es lo que volvemos, es decir, tenemos que pensar en comprar, pues esto, los productos de proximidad, de la zona, de cuando compremos un turrón de jejona que esté esa etiquetita donde te pone la numeración de la tableta, porque claro, a mí se me parte el alma cuando llega Navidad y vas a un supermercado y pones turrón duro, turrón blando, porque no pueden poner de jejona ni de alicante, porque no se pueden llamar así. Turrón duro, turrón blando. Claro, y entonces hay alguna cadena también de supermercados que llega y te pones eso, no, tienes que mezclar siempre ese sellito de calidad y además un poco, pues, porque además son productos, pues eso, como por ejemplo la granada molla de leche, si eso es un súper alimento. Sí, sí, sí. Tiene un montón de propiedades y de tal. Sí, tuvimos la suerte de hacer un programa con ellos y fue brutal, todo lo que nos hablaron de la granada, las propiedades que tenía, que se ha denominado un superalimento además, o sea, es bestial. Al final, creo que tenemos que empezar un poco también un poco a eso, a lo que decías comentabas tú antes, ¿no? El mirar la etiqueta, el saber qué es lo que estamos comiendo, que muchas veces, pues, te crees que estás comiendo un producto de aquí, de la zona y igual te lo están trayendo de Marruecos, de Perú, de… Sí, y sobre todo, con la gente joven, las nuevas generaciones, pues, ir un poco también acostumbrándolos a, precisamente, a que coman de todo esto y que coman de todo. Y educarlos y al final… Porque al final es una cosa que se educa, ¿no? Es el paladar. Me dijo que yo tengo un enano de 6 años y cuando le das un… Cuando hace… Todas las maneras está poco que lo diga, pero bueno. Cuando hacen un arroz en el colecto y se comen un arroz, me dice, ya papá, pero es que a mí el arroz del colecto no me gusta, no me gusta el caster tún casa, ¿no? Claro, evidentemente, al final… No quiero decir que lo haga mejor o peor, pero bueno, al final… Porque al final es lo normal, ¿no? Yo creo que todos nos acostumbramos al guiso de… Es como, no sé, yo me acuerdo con mi madre, yo le intentaba que me explica de cosas para yo hacer en casa, pero a mí no me salía igual que a ella, no sé cómo lo hacían, ¿no? Pero bueno, porque era la pizquita, el puñadito, no sé qué… El tal, como la cantidad de arroz, ¿no? Que al final vas un poco, pues, un puñado, dos puñados, un tal. Y son cosas que luego pues se te quedan un poco ahí en lo que se le guste, lo que un poco te vas acostumbrando. Bueno, como habéis visto aquí, hemos ido el proceso, hemos puesto el atún, después del atún hemos usado el aceite donde lo hemos cocido, hemos puesto la cebolla, hemos puesto los corazones y los tallos que lo hemos picado, también se lo hemos metido dentro, lo hemos sofrito, y el tomate lo vamos a dejar de compote. Ahora lo que vamos a hacer es poner el arroz, una vez que pongamos el arroz, ponemos el pimentón, el caldo y lo vamos a tener, ¿no? Ahora, cuando vayamos a echar el arroz, volvemos y va viviendo el proceso. Así que, nada, quedado aquí, que esto va a reducir en cinco minutitos y lo tenemos. Y además que huele de maravilla. Mira, Antonio, ¿qué es? Sí, sí, la teoría, ¿no? La teoría. Pues nada, Antonio Crespo, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuéntame un poquito de... Que no hemos hablado de... De mi otra vertiente, la cantante. La cantante. La del Benio Fes. Pues nada, la verdad que estamos muy contentos. Muy contentos porque además este año tenemos otro finalista de la terreta. No de Elche, como le haya pasado, que sabes que era Blanca Paloma, que es de la TEN. Pero bueno, son Don Dara. Don Dara, él y ella de Pedreguer, aunque están establecidos en Don Dara. Y bueno, pues todo pinta bien. La verdad es que el público ha elegido. Y bueno, pues muy contento porque la verdad es que la repercusión es magnífica en cuanto a imagen. Y bueno, también estuvimos en Elche haciendo lo que es la promo inicial, saqueando aquí imágenes del parque municipal. Y bueno, pues es verdad que te posiciona también el territorio a través de la música, también tan importante dentro de... Nosotros entendimos... Que es bueno cantante también aquí. Trabajamos mucho por producto. Entonces, bueno, es verdad que yo llevo un poco el producto gastronómico, pero por supuesto trabajamos el producto musical, el producto cultural, el producto... Hasta para escuchar pájaros, que una gente. Ya te digo, ya te digo. Yo no tengo paciencia. Bueno, dicen que toda piedra se pare, ¿no? Exactamente, toda piedra se pare, ¿no? Como se dice por aquí, en la terreta. Pues me ha encantado, me ha encantado. Vamos a ver ahora qué tal sabe. Ahora vamos a ponerle la liole que se acurraba aquí. Vamos a ir soltándole ahí un poquito. Después cuando la mezclemos. Pues bueno. Aquí tenemos... ¿Qué hicimos? Aquí tenemos el arroz del niño crespo, ¿no? Del niño crespo. Totalmente. Bueno, al final, bueno, si queréis contarle un poquito que... Bueno, a ver, lo del niño crespo es porque mi familia, que somos de Novelda, pues tiene una empresa también de... Como carnecita. También de azafrades y condimentos. Y bueno, pues es azaconsa y es el niño crespo. Las especias. Y bueno, pues también un poco intentamos hacer más dulce y más sabrosa la cocina. Pues nada, vamos. Mira, levántala ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!